Días Que de atrás solo su recuerdo me hará feliz Cierro los ojos, la noche ya paso Y nace un día lleno de son Días con sabor a ilusión, brilla dentro del corazón Días que me saben a miel, siento su calor en mi piel Y yo quisiera siempre tener todos mis recuerdos de hoy Como hierba que hay que cuidar con amor Días con sabor a ilusión, brilla dentro del corazón Días que me saben a miel, siento su calor en mi piel Días con sabor a ilusión Días con sabor a ilusión Días con sabor a ilusión Días con sabor a ilusión